¿Vas de paseo a Paraguay? Vamos de paseo, vamos a pasar un rato. ¿Sos de acá de Posadas? Somos de Posadas, sí. ¿Cuánto tiempo hacen que están esperando en la fila? Una hora por ahí. Sí, en este caso sí, porque nosotros nos vamos a pasar el día en la playa, ahí en San José. ¿Se van de paseo todas las familias? Se van de pasear. Solamente que hay mucha cola. Muchas horas de espera. Y casi una hora y media ya estamos. Pero vamos a disfrutar, sí que... Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Usted va de vacaciones? ¿Va de paseo, mejor dicho? Por problemas médicos. Por problemas médicos. ¿Hace cuánto tiempo está esperando? ¿La cola acá? Una hora. El feriado, bueno, tanto que me conviene, pero es como para descansar, ¿no? Tanto estrés y bueno, viene bien, hay que aprovecharlo. ¿Usted pasa al vecino país a hacer compras o de paseo? De paseo tengo parientes. Sí, sí, sí. Sí nos conviene y nos gusta, aparte podemos aprovechar para salir a pasear. Pero nosotros somos de Santa Fe, así que nos vinimos de allá acá a Posadas a pasear y aprovechamos el feriado largo. Aprovechamos los días. Aprovechamos los días, está bueno, así en familia. ¿Se van hace mucho tiempo que están acá en Posadas de vacación? Llegamos el viernes, sí. Así que un saludito para todos los de Santa Fe allá, los parientes. Bueno, ¿su nombre? Karina. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Díganos, Freddy, ¿a usted le conviene o le sirve el feriado carnaval? Sí, me sirve porque cada empleado necesita un poco de descanso de vez en cuando y el feriado siempre es bueno para hacer turismo y para salir un poco. ¿Cuál es el motivo por el cual pasa al vecino país? Un poco de compras. ¿Qué productos va a ir a comprar? Algunas cosas nomás, no mucho. ¿Hace mucho tiempo que está esperando? Hace una hora y veinte más o menos. Bueno, muchísimas gracias. De nada.